¡Hola! Bienvenidos a AWS Partner Network y AWS Skill Builder. En este video aprenderás cómo crear una cuenta para socios de negocios de AWS en el portal de AWS Partner Network por sus siglas en inglés, APN. Con esta cuenta podrás acceder a la herramienta de aprendizaje digital, AWS Skill Builder. También te mostraremos cómo configurar tu perfil de usuario, navegar por el portal, buscar cursos de interés y seleccionar planes de entrenamiento. ¿Por dónde empezar? Los socios de negocios de AWS pueden acceder a Skill Builder utilizando su cuenta de socios de AWS o AWS Partner Network. Aquí te mostraremos cómo crear tu cuenta en el portal de APN. La página para crear la cuenta se encuentra disponible únicamente en inglés. Para empezar, haz clic en el botón azul que encontrarás al final de la página. Ingresa tus datos personales como nombre, apellido y haz clic en el botón Next. Durante el proceso de registro, no utilices tildes, ñ o caracteres especiales. Debes usar tu correo electrónico con el dominio corporativo de tu empresa. No se permite usar correos personales con dominios como Yahoo, Outlook, Hotmail o Gmail, entre otros. Una vez completados los pasos anteriores, revisa tu bandeja de entrada o spam, ya que deberás usar el código de seguridad para validar la creación de tu cuenta. Ingresa dicho código en el campo Security Code y ya puedes crear una clave de ingreso al portal. Luego, haz clic en el botón Next. Selecciona las casillas de acuerdo a tus preferencias y a las necesidades del negocio. Luego, haz clic en el botón Next. En el siguiente paso, ingresa tus datos de contacto. Responde Sí o No a cada uno de los términos y condiciones. Una vez completados, haz clic en el botón Next. Una vez que hayas terminado de ingresar tus datos, recibirás la notificación que tu cuenta en el portal de AWS Partnered Network ha sido creada con éxito. ¡Felicidades! Haz clic en el botón Go to Partnered Central y comienza a explorar. ¡Listo! Ya has creado tu cuenta en el portal de socios de negocios de AWS exitosamente. Te recomendamos crear un bookmark en tu navegador. Esto te permitirá acceder fácil y rápidamente al portal de APN. Ahora ingresemos a la plataforma de aprendizaje digital AWS Skill Builder. Escribe la siguiente dirección en tu navegador. Esta te llevará a la página de inicio de AWS Skill Builder. Si deseas cambiar de idioma, haz clic en la parte superior derecha de la página. A la izquierda del botón de Sign In, podrás seleccionar como idioma Español Latinoamérica. Luego de cambiar el idioma del Skill Builder a Español, procederemos con el ingreso a Skill Builder. Para ingresar, haz clic en el botón de registro de color naranja ubicado en la parte superior derecha de la página. Selecciona el ingreso a AWS Skill Builder a través del APN Partner Central. Haz clic en Inicie sesión en AWS Skill Builder. Realiza el ingreso como socio de AWS. En caso que no te aparezca esta opción, haz clic en Iniciar sesión con una opción diferente. Existen varios tipos de sesión para entrar a Skill Builder. Como socio de negocio de AWS, deberás seleccionar la opción Socio de AWS. Ingresa los datos de tu cuenta en el APN. Utiliza tu correo corporativo y la clave que asignaste al momento de crear tu cuenta. Luego, haz clic en el botón azul Sign In to AWS Partner Network. Si es la primera vez que accedes a AWS Skill Builder, deberás crear un perfil de entrenamiento. Confirma tus datos y o realiza las modificaciones que sean necesarias. Acepta los términos y condiciones de registro y haz clic en el botón Save. ¡Y listo! Ya puedes comenzar a explorar AWS Skill Builder. ¿Cómo cambiar el idioma predeterminado de la interfaz de usuario a español? Te recomendamos abrir una nueva pestaña en tu navegador para poder leer estas instrucciones mientras llevas a cabo los pasos. Inicia sesión en tu cuenta de AWS Skill Builder. Abre el menú principal. Selecciona las tres rayas horizontales en la esquina superior izquierda de la pantalla. Selecciona el ícono de un lápiz para abrir tu perfil. Selecciona la pestaña Preferencias y selecciona Español, Latinoamérica. De este modo, AWS Skill Builder se abrirá siempre en español. Consejos para búsquedas efectivas de cursos. AWS Skill Builder tiene cursos en muchos idiomas y dos variantes de español. Español Latinoamericano y Español de España. Para ver los cursos disponibles en esta variante, escribe Latinoamérica en la barra de búsqueda, extremo superior de la pantalla, después de haber iniciado sesión. Esta búsqueda te mostrará todos los cursos disponibles en este idioma. También puedes usar el filtro de idioma. Si ya has iniciado sesión, desplázate hacia abajo hasta Filtros y selecciona Español, Latinoamérica en el filtro Idiomas. Toma en cuenta que, si no has iniciado sesión, se mostrará una lista reducida de resultados. Así que te recomendamos que inicie sesión para ver todos los cursos disponibles. Nos encantaría recibir tu opinión. Al final del catálogo de cursos, hay un enlace a la encuesta de lanzamiento de Skill Builder. Te invitamos a que la tomes. Tus respuestas nos ayudarán a seguir mejorando tu experiencia en esta herramienta de aprendizaje. Esperamos que te haya servido este tutorial y te deseamos lo mejor en tu carrera profesional y como estudiante de AWS Skill Builder. ¡Hasta pronto!